Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Gustavo L'Espartan117 y hoy les vengo a enseñar con un nuevo video que es de los Customs que hice de Hero Megablogs. Empecemos con el mejor, no, del peor al mejor. Este es el primero. Este es el segundo. Se lo pinté en algunas partes de negro. El verde es este. El segundo es este. Para los que sepan cómo le hice este casquito, como el de Hero Vlogs México se lo hice, pero no se lo hice como él lo hizo. Si no, yo lo puse con un plumón permanente, se lo puse, se lo pinté en la cabeza y después de que dejé de un montón de tiempo lo quité con perfume. Con perfume esos que se echan para aquí, para los hombros. No para ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí. Y con eso se les quita un poquito porque luego se seca y ya te queda tu cabeza de el Espartan como si fuera viejo. Y su arma obvio es un ajijoneador, ajijoneador. Lo pinté también de negro. Este es el segundo. Es la copia de Mirna, no es cierto. Este es el segundo, ahora sí. Este es el segundo. Está demasiado padre, sobre todo esta manita que le puse aquí. Parece que lo agarro así. Mira, ven. Enfócate. No. No enfoca porque está muy pixeleada la cámara de mi tablet. No, tablet no. Celular. Si tuviera una tablet ya te daría vida. Bueno, esto está. Este arma le puse una manita que me sobró. Y este es el arma, junto con el muñeco que hice, que según yo, yo le quería hacer una copia parecida a mí. Pero no me salió porque me salió muy estúpido. Esta es la copia de mí. Y el mejor que he hecho de toda mi vida, sinceramente es el que más me gustó. Este guerrero está muy padre. Lo pinté de color negro, con el de color negro, color azul. Me estoy equivocando mucho en este tiría. Este puntito negro, este brazo todo negro, algunas partes pintadas con negra de la mano y la otra azul con armadura. Y el todo azul es el mejor que he hecho. Este es el mejor custom que he hecho hasta ahorita. Y pues estos son los custom, no, no, me falta su arma. Su arma es esta. Lo pinté de negro también, en esta parte. Esta. Y pues ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Yo soy mi amigo Gustavo, les faltan 117. Y nos vemos la próxima. ¿Si quieren que les enseñe a hacer este? Bueno, a este lo hice a partir de... El Elite, ¿cómo se le llama? Esperen. El Elite se le hizo con un Elite, este... ¿Cómo se llama? Un Elite... ¿Tormente creo que se llamaba? No, Tormente no. No me acuerdo, pero lo hice con uno a partir de un Elite... Aquí está. No se vayan, no se vayan. Lo hice, este, este, lo hice a partir de este... De este, que es el que sale en la serie Delta. Bueno, no me salió este color, me salió negro. Pero como yo no lo encontré, me lo hice a partir de esta figura, no la hice. Le quité esa parte de armadura y se lo puse. Y una se la puse aquí, lo pinté todo de azul de este lado. Quité la cabeza. Nada más la cabeza, el casco también lo pintan, si quieren. Y el brazo, sí, en la armadura le quitan la sombrera. Y el casco. Y cada vez, si quieren pintar el casco desde aquí, para que no estar ahí dejándolo, pues déjenlo aquí. Y si se le llega a pintar, solo agarren una pintura que no se le pinte mucho y que no sea que aguante un montón. Y le quitan el casco, lo secan, el casco. Bueno, bueno, ya está secado, se lo quitan. Le quitan la cabeza, agarran la parte del brazo, si es que también se pintó y no querían. Y de esto también, si se pintó y no querían, solo mojenla con agua y se queda. Bueno, estos son los cortes que he hecho. El que más me gustó fue este lit. Bueno, pues ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Yo soy su amigo Gustavo, les partan. Y nos vemos la próxima, chao. Próxima, chao.